Tenemos seis rutas que, como ustedes han estado viendo, van saliendo hacia logística. Eso equivale a un total de 1.249.975 boletas. Hasta ahora tenemos empresas 5.954.480 boletas de las 40 rutas que tenemos. Luego van a ser a partir de miércoles o jueves, distribuidas por rutas a nivel nacional. Vamos a usar la misma distribución, la misma logística que se utilizó en el proceso pasado. Iniciamos hoy, ¿verdad? Y vamos a tratar, en lo que es esta de la semana, cada día de ir sacando una cantidad razonable. A medida que se van trabajando en logística, la vamos sacando de acá. ¿Cuándo se termina de imprimir? Porque son más de 8 millones y van 5 millones y algo digo. Van casi 6 millones. Bueno, el compromiso aquí de la editora es de jueves a viernes, de concluir. Así que estamos dentro del plástico. Imaginamos mesitos y para el fin de semana estamos concluyendo. Entonces, hoy en total, ¿cuántas empresas están haciendo estas labas? En total, les decía que tenemos impresas 5 millones 954 mil 480. ¿Y cuántas empresas están haciendo estas labas hoy? Hoy, 1 millón 249 mil 975. Las 6 rutas primeras. ¿Cuál es la logística de entrega? Bueno, igual que tú me hiciste en el proceso pasado, estamos desagradando aquí. Estamos desagradando aquí y de aquí a logística. Y en logística se encargan entonces de hacer la parte de la distribución.